¿Te gustaría poder controlar tus emociones? ¿A quién no? Tener más intuición, claridad mentales, autodisciplina, fuerza de voluntad, todo maravilloso. ¿A quién no le gustaría una cosa de eso? ¿Pero quién te permite todo eso? Tu mente. Una vez había un simio que se encontró una cosa de alcohol, le gustó el olor, pues empezó a tomar y se emborrachó. Ahora, un simio ya salta mucho, como tú sabes, y borracho empezó a saltar más. Salta y salta, se topó en una serpiente que lo mordió y le puso veneno y eso le dolió mucho y empezó a saltar aún más y saltando molestó a un demonio y ese demonio entró en él y el simio saltando más y más. Esa es la metáfora de lo que es tu mente. Los yogis, los sabios de hace miles de años descubrieron que no podían controlar la mente. La mente es loca, la mente salta por todo el tiempo y tú lo sabes muy bien porque tú conoces tu mente. No te estoy diciendo algo de nuevo. Ahora, ¿cómo controlar eso? ¿Cómo controlar ese alcohol? Ok, en la metáfora, ¿qué es el alcohol? Representa los deseos. La mente tiene mucho deseo. El mundo es atractivo, muchos colores, muchas cosas y la deseo. Eso la desequilibra porque la pone a correr todo el tiempo. ¿Qué es el veneno de la serpienta? Eso representa la envidia y el celos. Nosotros tenemos mucha envidia o mucha gente tiene envidia y celos y lo quiere todo. ¿Sí? Y además envidia a los demás. Eso no sirve. ¿Qué más es que esos demonios que lo ponen más a saltar? El orgullo y el ego. Es tu ego, el ego malo. Porque está el ego bueno. Yo existo. Pero está el ego malo. Yo, el ego inflado. Yo, 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 yo. Todo inflado es así. Eso no es que sirva muy mucho. ¿Por qué? Porque te desequilibra. No te hace entender y te llena simplemente de lo que tú no quieres. Además, la mente es la mamá de todos los, de todas las emociones y ellos te estimulan o te tiran o te deprimen o te dan apego o te dan tristeza o te dan terror o tantas otras cosas. Son muchas emociones. ¿Cómo vamos a controlar eso? Es un mico loco. O es un mico con mucho alcohol, con veneno y con el demonio adentro. Por eso, hace miles de años se encontró que la manera o la única manera por poder hacer eso es la meditación. En la meditación ¿qué hacemos? Vamos en alguna manera a controlar la mente. Pero no es que tú controlas la mente. La mente no se quiere hacer controlar de ti. Porque al final de la cuenta es ella la que debe meditar. Y si ella no dice yo no voy a meditar ¿cómo lo va a hacer? Entonces la debe encantar. En el momento en que tú la encantas y hay todo un sistema, toda una ciencia detrás de eso, la encantas la puede empezar a controlar. Ahora, cuando yo te digo ¿qué tal tener más intuición? Hace poco me llamó un amigo, pues un amigo, un conocido, me dice Dada, yo quisiera aprender a meditar porque pues yo quiero invertir en la bolsa, bolsa de valores, y me han dicho que meditar es muy bueno. Esa no es meditación, es para hacer dinero, no tiene una motivación. La meditación tiene muchísimo beneficio pero son espirituales. Claro, es buenísimo tener intuición para invertir en bolsa, es buenísimo para tener autodisciplina, es buenísimo para tener más voluntad. Pero la meditación en realidad, además de esas cosas que te llegan, es una herramienta o la herramienta para llegar a la felicidad suprema. Además, y eso es un valor agregado, la meditación elimina el karma, los samskara, que son la reacción de la acción. Este karma es lo que te hace sufrir, lo que tú llamas mi destino, ¿ok? Entonces, eso te va a eliminar también esa parte. Entonces, para hacer eso necesitamos una técnica bien precisa. Es una manera muy, muy probada y científica, lógica, racional. No es una meditación, bueno, cierro los ojos y pienso en algo bonito o escucho una música bonita porque eso es lindo y me ayuda. O escucho una voz que me está diciendo cómo meditar. Eso no es meditar. Meditar significa que tú debes apagar la mente, la debes dirigir hacia el ser. Entonces, meditar no es escuchar o mirar una música o mirar un tramonto, un atardecer. Eso no es. La meditación es algo que debe bloquear y no más que bloquear, debe canalizar la mente porque la mente no quiere ser canalizada. La mente es el mico borracho con deseo, con veneno, con el demonio. Y tú sabes muy bien de qué estoy hablando. Por eso la gente no puede hacer cosas que quisiera hacer. ¿Cuántas veces tú decides yo quisiera hacer esto mañana? El día después no lo hace. ¿Por qué no lo hiciste? Porque la mente no quiso hacerlo. Entonces, ¿cómo vas a controlar esa mente? Entonces, aprender a meditar, además que te ayuda en el máximo de llegar a la felicidad suprema, también te da todos los valores o todos los beneficios menores, lo que te estaba diciendo, autodisciplina, fuerza de voluntad, todas esas cosas, que sí te sirven también en la vida todos los días. Entonces, aprender o como se llama, ser exitoso en la meditación, te da también éxito en el mundo normal que te rodea y que te permite tener una vida linda, digna y prospera. Entonces, te invito a hacer este curso que te va a ayudar a entender. Yo no quiero niños y chicos que dico que lo debo convencer. No, este es un curso serio que te va a dar una idea. En el futuro va a ser un curso más poderoso, más místico sobre la meditación, pero por ahora esto te va a servir muchísimo para entender qué es meditar, cómo meditar y por qué meditar. No, este es un curso más poderoso, más místico sobre la meditación,